Tenemos la visita, estamos contentos porque nos han visitado Bueno, referentes del fútbol femenino aquí de El Bolsón Bueno, está Sofía Bruni Que es junto a Adrián Bonifacini Bueno, están allí coordinando esta liga Y también Sofía, vos sos jugadora, correcto Sí, sí, también Bien, y también nos acompaña Brisa Y le damos muchísimas gracias, la bienvenida Y obviamente gracias por acercarse hasta la radio Y subir con este día, no es tan complicado Gracias a ustedes por la invitación Bueno, los recibimos con un matecito, no se pueden quejar Eso es importante Bueno, bienvenidos Bueno, ¿cómo comienza esta historia primero? ¿A partir de cuándo? ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque el fútbol femenino, así organizado, es relativamente nuevo Si bien ya una jugaba cuando éramos chiquititos Sí, el fútbol femenino se aviene hace años Hay equipos antiguos como Rayanes, Cristal Que vienen hace un montón de tiempo desarrollando la actividad Pero por ahí más organizada Ya hace más o menos dos años viene como organizada Con un calendario anual de tres campeonatos que desarrolla el municipio Y a su vez sus equipos hacen campeonatos relámpagos los fines de semana Pero organizado viene más o menos hace dos años prácticamente Con por lo menos un calendario anual de tres campeonatos municipales de la liga femenina Bueno, con muchos equipos participando nos decías fuera de aire Sí, sí, gracias a Dios, al esfuerzo Ahora tenemos actualmente 23 equipos participando en el torneo de invierno que es futsal Salón Veníamos, empezamos con 13, 17 Y cada vez se van sumando más equipos Y bueno, esperamos que haya más de 23 equipos para los próximos campeonatos Bueno, y cómo es, le pregunto al hombre del grupo Trabajar con las chicas Y fundamentalmente organizar esto de la liga para que haya partidos todo el tiempo Sí, es que no es complicado En realidad yo creo que hay un gran grupo de trabajo detrás de todo esto También, como yo siempre le repito a los equipos Eso lo hacemos en conjunto, ¿no? Fuera de que yo sea parte de deporte Y que el municipio hoy nos da la posibilidad de hacer una liga Y tenerla bien formada como tiene que ser Y dándole lugar al fútbol femenino como tiene que ser Pues yo soy un realista que el fútbol también lo pueden jugar las mujeres Que a veces algunos no... Y mucho mejor seguro Y hay buenos equipos Hay buenos jugadores Sí, sí, así que no... Tengo un buen equipo ahí, por suerte, Sofía Bueno, Sofía es una de las que... Una de las puntales de esto que realmente le pone mucha garra a todo esto El fútbol femenino, ¿no? La pregunta es fundamentalmente económica Digo, los entrenamientos, los equipos Porque todo demanda de esfuerzo, de dinero, de gente que dedica horas A veces en forma totalmente gratuita ¿Está muy complicado como para poner en marcha esta liga? La liga en sí, mira, nosotros con la liga es municipal Ellos están jugando hoy adentro en salón No se le cobra nada Se le paga un seguro a cada jugadora Ah, bien Y tienen la posibilidad de hacer un buffet Que es para un equipo de fútbol femenino Es importante eso Porque ellos recaudan ahí Vendiendo sus cosas Vendiendo unas tortitas Vendiendo algunas cosas Y eso es importante Nosotros hoy en la liga Cobramos 2.000 pesos la inscripción Por equipo Por equipo Se está sustentando sola Hasta hoy Venimos bien Siempre faltan algunas cosas Pero bueno, ahí por suerte está Deporte Que está ahí atrás Y ya vamos tratando de solucionar las cosas que vayan faltando ahí Porque la liga, los partidos, ¿dónde se realizan? Hasta ahora estamos jugando en el gimnasio municipal En Américo Torre Ajá, todos los partidos Este campeonato de invierno Nada más Es el fuxal que hoy entra dentro del gimnasio Pero en el verano se va a otros lugares En el verano salimos afuera a jugar A veces tenemos la posibilidad de jugar en el estadio Hacemos semifinales y finales Y bueno, después hay equipos que tienen cancha Se va a jugar a Puelo Que es importante Se va a jugar a Mayín igual Que hay una cancha Y bueno, después los equipos de acá que tienen algunas canchas Y digamos, en cuanto a fútbol ¿Qué modalidades tenemos entonces en fútbol femenino? Fútbol salón, fútbol once también Por ahora no estamos implementando el fútbol once Bien Lo tenemos pensado a futuro Porque hay equipos que todavía recién se están iniciando Sí Y están empezando Hoy tenemos solamente salón Fútbol cinco Y fútbol siete que es afuera Vamos a implementar el fútbol ocho Para que las chicas empiecen a Experimentar otras cositas más Para que vayan aprendiendo más Claro Y después la idea futuro es hacerlo once Claro Digo no, porque también Aquellos que nos gusta el fútbol Y que hemos transitado De jugar en cancha de cinco O cancha de baby Como se le dice muchas veces Baby fútbol Es un aprendizaje Empezar a jugar en cancha de once También hay un proceso de formación deportiva Que me imagino que debe ser Hay que transitarlo también con las mujeres Así que nos pasa en la verdad Que jugamos muchas veces en clubes más pequeños Jugamos en clubes de baby fútbol Después tenés que aprender a jugar en cancha de once Y todo eso Pero en cuanto a la demanda ¿No? De chicas que se quiere anotar Digamos ¿Hay demanda suficiente para poder hacerlo? Digamos Para sostener equipos de once ¿Cómo es la demanda? ¿Ha aumentado? ¿Se ha mantenido? Mirá Bueno Ahora Estamos Creo que yo Estamos manteniéndolo ahí ¿Viste? Ajá Pero la idea es que ojalá que podamos hacerlo ¿Viste? Es un paso a seguir Como yo le digo a las chicas Vamos paso a paso Claro Siempre tratando de subir un escalón más arriba Bueno Pero bueno Es todo un trabajo Proceso Yo creo que hay que procesarlo bastante Están Hoy ya Las chicas ya saben Hay equipos nuevos que se ingresaron ahora Que están aprendiendo igual Pero bueno Yo creo que todos tenemos un poquito de noción Siempre miran un poquito de fútbol El fútbol once está en mente En nosotros poder realizarlo La idea con el fútbol once Es primero hacer tipo unos campeonatos relámpagos O si no amistosos De fútbol once También por ahí lo que se va a complicar a futuro Puede ser el tema de las canchas Porque como está la liga también de libre barrial Son ocupadas Por esos partidos Entonces si en algún momento se llega a implementar El fútbol once femenino Por ahí deberíamos resolver el tema de las canchas Donde se podrían jugar los partidos Ahora con el fútbol ocho o siete El que estamos jugando No hay mucho inconveniente Porque hay lugares disponibles La mayoría de equipos Tienen su cancha propia Como frontera Deportivo machine Y la CAI también tiene su cancha Entonces vamos rotando los espacios Y muchas veces También esos equipos prestan las canchas A los equipos que no tienen cancha Para hacer localidad Así que por el momento Lo estamos manejando así Bien El tema de los entrenadores ¿Cómo es? ¿Cobran algo? ¿Se les paga? ¿Eso se hace cargo cada club? ¿Cada equipo? Sí, en realidad La liga de fútbol femenino Lo que hace es organizar el torneo Llamar al equipo de inscripción Después cada equipo Es responsable de su juego En el sentido de si tiene o no tiene entrenador Si... Camisetas Si eso lo resuelve cada equipo O sea, nosotros lo que tenemos Desde la liga que ofrecemos Como decía acá Adrián Es el tema del buffet Que en todas las fechas Un equipo hace un buffet Y ese dinero que el equipo recauda Se lo queda el equipo Y lo gasta para sus... O sea, para gastos propios Si es en camisetas Si es en arbitraje O sea, eso lo resuelve cada equipo Si tiene o no tiene entrenador Si buscar los espacios donde entrenar A veces muchos equipos pagan horas En el gimnasio En los lugares privados Para poder mantener un entrenamiento semanal Por ahí hay equipos como Frontera O el de Fanáticos Que consiguieron horas En lo que es el Zoom Del paraje Entre Ríos Entonces eso lo maneja cada equipo Bien Bien Es una realidad también Que Bolsón a veces Hoy ha crecido demasiado Y hay muchos equipos Y cuesta encontrar los espacios El lugar El lugar para que... Si hoy, mira Tenemos en deporte Cuantas actividades Y a veces nos da abasto Hoy hay una posibilidad Que el fútbol femenino Está jugando adentro Es la primera vez El año pasado ya jugamos Y esta es la segunda vez Que podemos meter el fútbol femenino A salón Como juegan los hombres Claro Así que es... Es importante Por ahí eso Y que todas tengan la posibilidad De ser partícipes También de jugar en un salón adentro Que a veces no es Que a veces por ahí las chicas Hay mujeres de equipo Que dicen Vamos a jugar en salón Eso es importante Claro, claro Está bueno Darle un premio a... A que ellas también valgan Bien Bueno, Brisa ¿Qué edad tenés? Veinte Veinte años ¿Y jugás para...? Para FC Bolsón FC Bolsón Bien, ¿desde hace cuánto? Es un equipo que se armó hace poco Pero... Bueno, pero vos... Sí, dos años Pero bueno, Brisa... Vos jugando al fútbol Ya eres chiquita Sí, jugaba en Chupanqui Ajá Y tuve la suerte De estar en Buenos Aires Una semana entrenando en Ezeiza También fui a Rosario A jugar fútbol playa A Puerto Montt Con un equipo de Bariloche Y ahora jugamos la liga afuera Con Sofía Y... Con nuestro equipo Ahora estamos apuntando a Bariloche A ir a la liga ya Así que vamos a ver cómo nos va ¿Cómo es esto De que tengas la posibilidad De ir a jugar A Rosario O a Chile Que contabas hoy que... Y la verdad me llevo gente de Bariloche O sea, vienen Observan el rendimiento de las chicas Eligen Y se la llevan a jugar Para que adquieran experiencia en otro lugar Es así Sí, es otra cosa Es otra cosa ¿Por qué? Porque ya lleva mucho tiempo El fútbol femenino Es que, por ejemplo Fútbol playa Es jugar en pie Y es otra cosa A Puerto Montt Fui a jugar cancha de once Que también es distinto Pero... Son lindas experiencias Ajá ¿Y qué es lo que más te gusta? No, me gusta futsal igual ¿Te gusta más futsal? Sí, sí Mira vos ¿De qué jugás? De once De once Bien, bien De la entera ¿Y esto qué empezó? ¿Desde chiquitita? ¿Y por qué? ¿En casa? ¿Alguien jugaba? Sí, no Con los vecinos Hermanos mayores Por ahí ¿Te alentaban así? ¿O te decían? No, no Y por ahí Antes no era No se veía tan bien Pero ahora es como que Ya está más implementado El fútbol femenino ¿Fue difícil? ¿En un mundo de hombres? Básicamente Sí, bastante Sí, sí Pero ahora no Ahora Bueno Bueno, en algún momento Tuvimos la oportunidad De entrevistar a una Árbitro Mujer Aquí en la radio Y ella nos decía Todo lo que pasaba En la cancha Estos gritos despectivos Que muchas veces Anda a lavar los platos Andate a tu casa De hecho contaba Bueno Tener que salir Más de una vez Custodiada Después de un partido Por las agresiones Que podía recibir Un ambiente Que por suerte Está cambiando Y a partir de ahora De lo que está pasando Del mundial y demás Se abren Como otras perspectivas ¿No? Sí Justamente Con respecto al mundial ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están transitando? Y de casa Haciendo el aguante A las chicas Sí Espero les vaya bien Bueno Histórico Este empate ¿No? Después de 12 años De no jugar Yo miraba A unos Hacía un modo de resumen A unos partidos Del interior mundial No sé si ustedes Lo notaron también Pero hay como Una diferencia técnica Como un salto En que vos decís 10 años Es poco tiempo En términos de formación Futbolística Un salto técnico Importante De la selección argentina ¿No? Femenina ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cuáles son los jugadores Que más les gustan? ¿Los equipos Que más les gustan también? A mí me gusta mucho Estados Unidos Que está Alex Morgan Que es la mejor jugadora Del mundo Pero nada Argentina tiene buen equipo Y espero que les vaya bien Hay una chica de Bariloche Miriam Mayor Sí Juega bastante bien Espero que les vaya bien ¿Y tu sueño cuál sería? Ojalá El día de mañana Ahí Gracias ¿Existe la posibilidad De que las chicas Se vayan a probar A equipos A Buenos Aires? Estamos viendo Las posibilidades Esto Es un poquito Que a veces Llega hasta cierto lugar Nada más Claro Cuesta más en el interior Hay que hacer un poquito Más de Yo creo que hoy Igual son Futbolísticamente Ha crecido muchísimo Y tenemos La potencia Como para decir Bueno Queremos que Que las vean Que vengan a verlas Tenemos una nena Que te organiza Depende de cada Ahora lo que no está Quizá Realizado del fútbol Infantil femenino Por ahí las nenitas Que empiezan a jugar Empiezan a jugar En equipos de varones Mixtos Hay el caso de cristal De una nena de cristal Que juega también En el equipo mixto De varones Quizá es por eso Es lo que le falta A Bolsones O tener una Un fútbol infantil Femenino Para que las chicas Vayan formando Ahora lo que nosotros Ya directamente Empiezan a jugar En la liga De fútbol femenino Pero es libre Las chicas menores Juegan con autorización De los padres Pero juegan ya En el fútbol En la liga De fútbol femenino Las nenas Por ahí Que son más chicas Igual Por más que Ellas sean chiquitas Todas las mujeres Que juegan al fútbol Siempre cuidan Las protegen Las más chiquitas Sí O sea no va a ir A hacer una jugada brusca Con una nena Por suerte los equipos Tienen Quizá ese cuidado Y también los reparos De los técnicos En partidos duros No ponerla Pero bueno Quizá eso es lo que está faltando Tener una formación Infantil femenina Y que las chicas Vayan subiendo Sus categorías Y jugando Fútbol femenino Desde infantil No perder lo otro Por más que la técnica Este no perder Todo lo otro Que hay que vivir Lo del compañerismo Lo de la diversión Lo de jugar Más que nada Para entretener Sino para competir En este sentido A veces hay que hacer Un llamado de atención A los papás Que nos ponemos Más competitivos Que los chicos Sí Muchas veces Exactamente Bueno Sabes que justamente Vos mencionabas Ahora la formación Cuando yo vengo Al tema del mundial En Japón tienen Ya en primaria En la escuela primaria Tienen la materia Fútbol Las chicas O sea que ya De chicos Vienen con una formación Importante Muy pequeñita ¿No? También se podría hacer ¿No? Se podría incorporar Si me ocurre ¿No? Esa Esa No sé si como materia Como disciplina formal El fútbol a las mujeres ¿No? Para fomentar un poco La formación y el deporte Claro Sí, sí La verdad que sí Estaría bueno Ya te digo Que desde chicas Tengan por ahí Su categoría Y su equipo femenino Desde inicial Como tienen los nenes Hacia las categorías Más altas Claro Estaría muy bueno hacerlo Bueno ¿Y cómo está el torneo hoy? Y hoy estamos jugando Se jugó la tercera fecha Ahora que se vienen Dos días feriados Los lunes y jueves Vamos a adelantar fechas Así que ahí Vamos a A jugar varios partidos Este fin de semana Se va a jugar el domingo El lunes y el jueves Por ahí tenemos Complicación con el espacio Porque como también El gimnasio Lo compartimos con otras actividades No entra la fecha completa Así que vamos a ir Metiendo partidos En los medios que tenemos disponibles Pero bueno Se están jugando lindos partidos Algunos con muchos goles Bueno la invitación Y otros que están más peleados Sí, sí La verdad que es un ambiente Muy lindo Muy familiar Las chicas Como la mayoría Tenemos hijos Pasamos todo el día El gimnasio Con los chicos El que tiene familia Va con su familia Así que la verdad Que se genera un ambiente Muy lindo Deportivo Hasta ahora No hemos tenido inconvenientes O conflictos De peleas Y esas cosas Que por suerte Se está desarrollando Todo normal Y bien Bueno Y en la tabla de posiciones Como No sé si se puede mencionar Sí, ahora los equipos Que están apuntando En los primeros puestos Es bueno Cristal Azul Arrayanes Esta Frontera Y cuál otro más Y Refugio Son los equipos Que están por ahí más Con más punta Con más punta Igual de todas formas Tienen dos partidos Tenemos 20 Son 23 fechas Las que se van a jugar Es un campeonato Que es todo contra todos Así que Falta bastante Del campeonato Para Como para ya tener Pero son los equipos Que por ahí Tienen un nivel De juego Un poquito más Más elevado Porque son equipos Que vienen Un montón de tiempo Jugando Y Y Conocen bien Lo que es Fútbol de salón Que por ahí Para los equipos nuevos Es como medio Diferente Hasta que se acoplen Al juego Bueno Por supuesto Con la participación De los papás Que es fundamental Que colaboren todos Para lo que sea Para la compra De camisetas Para los traslados Siempre hace falta Que estén los papás Sí, por suerte Ahora como jugamos En un solo lugar Quizá no hay tanto Inconveniente Con los traslados Y sí Los equipos Por ahí Los equipos También se Se Trabajan Como para Mejorar su juego Y por ahí Si tienen que comprarse Juego de camisetas Y eso Siempre están haciendo Alguna venta De números Venta de algo Para sustentarse La inscripción Sustentar Lo que es El juego de camisetas Y las demás cosas Que Conlleva Estar en un equipo De fútbol Brisa ¿Estás estudiando? No, ya terminé Ajá Sí Pero ahora estoy Haciendo cursos Y eso Ajá Para quedarte aquí Sí ¿Y tu sueño Es poder Vivir del fútbol? Sí Ojalá Aquí es complicado Pero Por ahí en Mariloche Hay como más Más salida Digamos Así que eso Está siempre ahí Como iniciativa De ir a probarte A otro lugar Pero recién ahora Fue, ¿no? Que el año pasado Fue que San Lorenzo Fue el primer Sí Sí Los primeros pasos De profesionalización Claro Con un sueldo Así que Hay que ver Porque es todo Digamos Un espacio Que está creciendo muchísimo Y sin dudas Creo que Muy poco de tiempo Vamos a tener ligas profesionales Pagas y demás Bueno, gracias por haber venido Y ponemos a disposición Los espacios Para, bueno Anunciar cuando hay partidos Comentarle a la gente Por ahí Hay muchos que les gustaría Ir a ver Y nos enteren Sí, sí Bueno, gracias a ustedes Por la invitación Desde ya También está la página Deportes Donde nosotros Todos los días En la semana Subimos los horarios De partidos Los días Los resultados La tabla de posición Así que ahí pueden ir siguiendo En deportes Como van los Pero los deportes Municipalidad De Bolsón Sí, sí Deportes de Bolsón Perfecto Se va actualizando Ahí sí, sí Todas las semanas Se va actualizando Los chicos de Fanáticos También nos llevan la tabla Y hacen notas alusivas A los resultados Del fin de semana Así que En eso estamos Bueno Estamos Nos alegramos Que estén en marcha Y a disfrutar Brisa Suerte Toda la suerte del mundo Muchas gracias Bueno, gracias por haber venido No, gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Dejame agradecer Que somos parte De la comisión También que está Bueno, usted es Sofía Está Adriana Delgado Que también es parte De la comisión Que ellas son las mujeres Que yo tengo Que están ahí Que son firmes Y bueno Y después Bueno, no quiero Hablamos de De la mujer más chica De los equipos Pero también tenemos Mujeres más grandes Que juegan también Que juegan también Y juegan bastante bien Que es otra categoría No, juegan mixto Pero está Norma Cole Que está la chica De la reina Que son de quien Que son jugadoras Que vendrían a ser Los mamífos Exactamente Muy bien Y hacer Un nombre Que le pusimos Al campeonato Que es A una señora Que realmente Ella Inicio mucho En el fútbol femenino Como en el fútbol Libre Libre De hombres Que es Adela Colque Que ella es una de las Yo creo que Una de las mujeres Más grandes Yo tenía 18 16 años Cuando la conocí Así que Ya estaba Creando el fútbol femenino Fanática del fútbol Hoy está atravesando Un problema de salud complicado Está en Bariloche internada De este torneo Es en homenaje a ella A la trayectoria Que ella tiene En el fútbol femenino Más que nada En Arrayane Tiene a sus hijas Y sus nietas También En diferentes clubes Que siguen su legado En Frontera En FC En Arrayanes Y bueno Hoy justo Hoy se encuentra Atravesando un problema de salud Así que La liga de fútbol También acompaña a la familia Bueno En esta lucha Que Adela está pasando Y bueno El campeonato Es en homenaje a ella Se llama Adela Colque Adela Colque Bueno Mandamos un abrazo A la familia Ojalá se reponga muy pronto Adela Colque Adela Colque Gracias por ver el video.